porque es ¿cómo desinstalar MySQL? porque no sé cuántos de ustedes llevan ese problema primero, necesitan forzosamente un programa que se encargue de quitar todas las llaves hace eones les había dicho de este programa luego ahorita no quiero actualizaciones sale antes daban 7 días, ahora 3 de aquí voy a buscar que pues el MySQL no lo veo aquí está aquí está todo lo de MySQL así que a volar todo va a factar el Workbench y el servidor nada más los conectores que se queden ahí y recuerden eso sucede cuando ustedes no se acuerdan de la contraseña del root ¿sabes qué es más fácil en Churrubuntu? adiós al server ahora no es necesario quitar todo porque el problema no es todo el problema es capa 8 en pocas palabras el usuario o sea tú vamos al instalador de la comunidad aquí ya no está ni el Workbench ni el servidor así que hay que darle en agregar y aquí está el servidor si 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 uy creo que sí guardó hasta la Shell entonces creo que sí hay que volar todo con ella vamos a volar conector si es que creo que guardó desde la Shell todos los elementos mejor hay que volar todo estar bueno si sal ¿sabes qué es lo que aquí así ¿sabes qué es lo que no? si si así lo hagas No te entendí nada. No, ya se desbloqueó esto. 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 Ya tienen todos los demás ejercicios. No, ya se desbloqueó esto. No, ya se desbloqueó esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 supone que ya quedó eso vamos a ver esto es tu culpa no hay que culpar siempre a alguien de nuevo la instalación desde cero después de haber quitado todo otra vez sí y ejecutar y ahora que no se vea el internet o ya valió gorro así fue y 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ahora, esto es lo que se pone que deben de siempre recordar. ¿Cómo? Aquí ya valió gorro. ¿Algo hizo ella? ¿Sigue estando su password anterior? Gracias. 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 ¿Ya quedó? Ya. Y ahora le voy a cobrar como diez mil pesos. Gracias. 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 Listo. Ahora sí. Ahora tendrá que hacer todo. Pasamos. ¿Puedes hacer un poquito más? Claro. Porque no se guardó nada de lo anterior. Tienes. Tienes. Muchas gracias. Es que sí. Sí. Gracias.